Ana Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buena tarde. Hola José Luis, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de platicar contigo y tu audiencia. ¿Tú crees que este debate empiece ya a perfilar, diríamos, una recuperación según las encuestas de Xochitl Gales? Sí, yo creo que va a ser básico, o sea, cada debate va a tener lo suyo, ¿verdad? Y en este caso específico, en el que todavía mucha gente no conoce a Xochitl, o si le ha escuchado su nombre pero no lo ubica, no lo identifica y mucho menos conoce sus propuestas. Entonces esta es una magnífica oportunidad para que los ciudadanos, los que están con Xochitl y los que no están, los que están temerosos o preocupados o simplemente indiferentes o aquellos que dudan todavía si todo lo que se está diciendo en campañas es posible. Tú sabes que en campaña, pues normalmente la gente, los candidatos, ¿verdad? Se entusiasman mucho y empiezan a ofrecer cosas que a lo mejor no pueden cumplir. ¿Qué esperas tú de Xochitl en este caso? Yo lo que espero es que puntualicen mucho sus programas, sus propuestas, que son de por más, de lo más interesante, está en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, de medio ambiente. ¿La mira seria? Muy seria, escuchándola en cada una de sus intervenciones más recientes. De verdad, o sea, ha ido aterrizando y ha ido cada vez más en firme y más convencida y convincente de las propuestas que está haciendo. Pero bueno, yo creo que también será un enorme escaparate, era una oportunidad enorme para todos aquellos que nos quieran acompañar. Aquí la idea es, vengo, gracias por… ¿Quieren socializar ustedes el debate públicamente? Exactamente, precisamente, no es lo mismo verlo en casa y no tener con quién comentar, que verlo en grupo, exactamente. Entonces, vamos a estar a las 8 de la noche en el remate del Paseo Bontejo, bueno, en el inicio del Paseo Bontejo. ¿Pantalla gigante? Pantalla gigante, sonidos, sillas, tranquilamente, seguramente habrá por allá marquesitas que la gente quiera, o palomitas que quiera llevar. No hay trago, no hay cerveza. No, no, cero, no, 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 no. Se trata de estar ecuánime. Totalmente sobrio. Como el día de la votación. Exactamente, entonces aquí es una amplia y abierta invitación, no hay confirmaciones, no hay pases, no hay nada, simplemente llegas, te sientas. Va a haber sus sillas ahí colocadas. Vamos a poner suficientes sillas, esperemos que la gente responda. Estamos invitando, por supuesto, en primer lugar, a un grupo muy amplio que ya existe y que cada día se suma más, que los famosos sochi lovers, pero también a los que militan en algún partido político, principalmente de la oposición, pero también la gente que no milita en ningún partido. No, no, queremos decir que se manifiesten. O sea, creo que eso tiene que ser una norma que tenemos que cumplir todos los mexicanos. Oye, no es poca cosa, vamos a elegir a nuestra presidenta. Claro, por supuesto. Y a llamarte... Y hay que llevarla al poder comprometida. Tenemos que hacerlo con mucha madurez, con mucha sensibilidad también y mucha responsabilidad. No es nada más decir a votar por votar, sino hay votar con conocimiento. Hay que hacer el comparativo. ¿Qué es lo que ofrece la candidata hoy oficial? Pues una continuación, un segundo piso. O sea, ¿te gusta lo que está pasando ahorita? ¿Estás tranquilo con que todos los días se mate gente? ¿Estás satisfecho con que llegas a...? ¿Has naturalizado la violencia? O sea, se había hecho con que llegas a buscar a tu institución de salud, tus medicines te digan que no hay, que regresa, o que aquí te van a operar y sí, pero urge la operación, pero mejor te vas con un particular porque entre tres meses a lo mejor hay quirófano y a lo mejor hay hilo para suturar. O que el hospital regional se convirtió en otro hospital común y corriente, etc. Entonces, la verdad es que uno tiene que comparar, tiene que evaluar y tiene que mirar hacia el futuro. ¿Qué médico quiero a partir del 2024 en adelante? Y al decir común no me refiero a uno como cualquiera, sino que uno que tenía un nivel a donde te mandaban después de hacer una revisión en otros hospitales de primer nivel. Pero bueno, mira, la salud, por ejemplo, es uno de los temas fundamentales. La salud, creo que puedes no tener, a lo mejor para comer mañana, por decir alguna cosa también dramática, no. Pero si no tienes salud, o sea, estás frito totalmente. Entonces, el 7 de abril a las… El domingo 7 a las 8 de la noche en el remate del Paseo Montejo está todo el mundo invitado. Son como dos horas aproximadamente. Más o menos como dos horas, exactamente. Y luego nos quedamos en la tertulia, hay un rato más. Y un ratito más para decir quién ganó, quién perdió, cómo viste, etcétera. Gracias, Ana Rosa. No, al contrario de ti, José Luis, un saludo a todos. Y nos vemos el jueves. No, 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 no. El domingo. El domingo a las 7. El domingo 7 a las 8 de la noche en el remate del Paseo Montejo. Pueden llegar desde las 7 si quieren. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Ana Rosa. Gracias a ti. Ahí está la invitación. Buenas tardes.